Aplausos Más veces en la vida tú buscarte Yo busqué todo buscando la manera Encontrar a nuestro ser y buscando Vamos con variadas, con postura La misma persona Porque somos elementos que se espantan Que se adaptan como el aire, como el agua Y como el fuego Este fue que lo hemos creado Que calienta mis inviernos Ya me voy a decirlo Y me hice calma Y yo me quiero, Dios, bebé Ya, ya soy yo Y te sirvo melodías para alegrarte los días Y que te pierdas conmigo Que se aplica ¡Vamos! Y me voy a decirlo Con el agua, con el aire y con el fuego que los dos hemos creado Y a base de puro amor nos fundimos en un sueño de caricias y deseos Ya lo vengo con el todo, soy como el aire que nos viene de ellos Y hay tú, como cuando cuidas que eres, te escapa gente en mi mano ¿Por qué de polio nos juntamos si cada uno lleva su corriente? Ya eres tú y mi cerca alma, contigo me quiero y no me veas Ya soy yo y te sirvo melodías para alegrarte los días y que te pierdas